¿Qué es el tema que preocupa? Una es psicóloga y otra es psiquiatra, ambas de la UNAM y hay puntos en coincidencia, pero sobre todo lo que ellas coinciden es que es prevenible y hay señales que pueden evitar estas situaciones. Pero ¿por qué no mejor vemos la primera parte? Vamos a verlo, porque hay definiciones ahí que nos van a dejar un poquito más claros algunos de los conceptos en torno a este comportamiento. En muchas ocasiones se piensa que puede ser un trastorno mental y no es así. Tenemos que quitar ese tabú. El suicidio es una conducta, es un comportamiento que una persona realiza con la intención de terminar con su propia vida. Esto es bien importante porque nos ayuda también a poder diferenciar aquellos suicidios de situaciones que a lo mejor no contarían como tal. Y para la parte de una intervención a nivel psicológico, una evaluación, el saber si la persona tuvo esa intención de terminar con su vida es muy importante en nuestra definición. No podemos decir que solamente hay una sola causa por la que la persona realiza estos intentos, sino que es un problema multifactorial a nivel de aspectos individuales, sociales, familiares, del contexto. Y no pensaríamos en que es una cuestión genética o suicidio, tal cual no es genético. Puede que esté asociado con ciertos trastornos mentales que tengan alguna causa genética. Por ejemplo, la depresión, el trastorno límite de la personalidad. Entonces esto sí puede estar vinculado con la conducta suicida, pero el suicidio tal cual no estaría contemplado de esta forma. Un ambiente invalidante se caracteriza o lo encontramos cuando el contexto, o sea, el grupo de personas, el contexto así cerquitita que está con ese individuo responde no aceptando las emociones, los pensamientos que tiene una persona. Y no solo no los acepta, sino que los invalida. Es decir, no está bien sentir malestar, no está bien sentir tristeza, no está bien pensar ciertas cosas. Entonces, de pronto la persona empieza a sentir que está mal sentir, que está mal pensar, que está mal vivir ciertas cosas y no encuentra un contexto adecuado que responda ante esa parte emocional que de pronto pueden llegar a sentir. Los hombres utilizan métodos más violentos, como por ejemplo arma de fuego o ahorcamiento. Y en el caso de las mujeres, utilizan otros métodos que a lo mejor no tienen tanta letalidad, como por ejemplo algún tipo de envenenamiento. Entonces, esto también permite que ya en lo real, en las familias, en los contextos reales, las personas, en el caso de las mujeres, puedan ser más fácilmente encontradas, se pueda detectar más y también acercarles este apoyo. Bueno, pues ahí vemos algunas de las configuraciones que nos hacen entender cuál es el suicidio. Hablábamos en un inicio que hay conductas que a veces se puede pensar que son buscando un riesgo de muerte, como las personas que practican deportes extremos. Alberto, pero las doctoras te dijeron que no es así. No, es que no es precisamente buscar la adrenalina, sino es tener una acción que lleve a... Pero lo importante es que, por ejemplo, 85% de las personas que cometen un suicidio siempre lo manifestaron antes. Y el 40% que lo cometieron lo manifestaron un mes o un año antes. Y entonces, uno como familiar o como amigo debe de estar al pendiente de estas señales que dan las personas que quieren o están buscando cometer un suicidio. Y sobre todo, no invalidarlo. Por ejemplo, decir, te sientes triste y decirte, ay no, ¿por qué? Si tienes todo en la vida por triunfar, es guapa, elegante, triunfadora. No pienses esas cosas. No, no tenemos que invalidar eso. Pero, ¿qué te parece si vemos qué grupos son más vulnerables? De acuerdo. De acuerdo al INEGI, en el 2020, con la pandemia aumentó el número de suicidios, registrándose 7,896 casos. Y para el 2021 fueron 8,447. Los suicidios de niños de 10 a 14 años aumentaron 37%. Y los de adolescentes, mujeres de 15 a 19 años, 12%. Entre el 2018 y 2020, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5,1 a 6,9% y su conducta suicida de 3,9 a 6%. Actualmente, el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes y en el 2029 se calcula que será la segunda. En muchas ocasiones son personas sumamente impulsivas, sumamente agresivas, con muy baja tolerancia a la frustración y que tienen menos herramientas cognitivas para de pronto resolver la problemática que se les vaya presentando en el día a día. Además de que también, como hemos comentado, el consumo de sustancias ha sido también un factor de riesgo y que lamentablemente, año con año, también en la población mundial, y no se escapa a México, claro, va incrementando el consumo de sustancias en jóvenes cada vez a menores edades. Como por ejemplo, comer más, comer menos en lo habitual, cambios en los horarios de irme a dormir, de despertar, aislarme a lo mejor de personas que eran cercanas a mí. Y en muchos casos, hablando de los jóvenes y adolescentes, dejan cartas, dejan notas, donde pueden escribir de la vida no tiene sentido, no me siento bien, sería mejor estar muerta. A lo mejor también se puede presentar de pronto como tener poco miedo a la muerte, entrar en actividades que podríamos considerar actividades riesgosas. Por ejemplo, conducir a alta velocidad, salir en la madrugada, en algún estado alcoholizado, ponerse en diversas situaciones de riesgo, son cosas que podemos identificar. Las personas que a lo mejor en la línea del metro, de pronto como que están caminando por ahí, cerquita, se regresan, van, se regresan, justo esas son estas señales de alerta que podemos identificar. El que empiecen a regalar sus cosas, el que empiecen a decir, a ver, quién va a cuidar a mi mascota, o quién va a cuidar esto que de alguna forma puede ser importante o valioso para mí. Lo primero es poder identificar y poder aceptar que a lo mejor no me estoy sintiendo bien, que estoy pensando ya en que el suicidio, en que no estar en este mundo, es una mejor alternativa que algunas otras, entonces ahí lo primero es poder identificarlo, poder notarlo y entonces pedir ese apoyo. Vaya, yo estaba pensando muy rápidamente, Alberto, sobre las maneras de estos suicidios, llama mucho la atención, pensaba en ejemplos como Hemingway, que con un arma de fuego se suicida y que nadie pensaba que se iba a suicidar. A lo largo de la historia del arte tenemos distintos ejemplos, efectivamente, como bien lo mencionas. Jorge Cuesta con una masculinidad, con un cuchillo de una manera muy sangrienta, pero vemos, por ejemplo, mujeres, poetas, Fonsín Stornik se va al mar, Silvia Platt con el gas, Alejandra Pizarnik con pastillas. Aquí lo que hay que hacer es que, por ejemplo, todos estos personajes que tú lo mencionas ya habían manifestado ciertos indicios y no hubo quien se acercara para brindarles un apoyo. Y también lo que estábamos viendo precisamente con las especialistas de la UNAM es que se está dando también el suicidio en niños. Hay registros de que se dan en niños de 10 años y efectivamente tú puedes decir es que nadie nos enseña a ser padres, tíos, amigos, ¿no? Pero sí hay señales que podemos detectar, sí hay señales que pueden dar cambios de conducta de un niño, de un adolescente. Antes, no mucho, hace unos años se pensaba que los hombres adultos mayores de 40 eran los que cometían más suicidios. Sí, pero ahora está aumentando en jóvenes y está aumentando gravemente. ¿Por qué? Pues porque no existen esos mecanismos para brindarles apoyo, brindarles escucha y sobre todo no juzgarlos, ¿no? Porque también lo que ahorita comentábamos con Rafa, cuando se cometió un suicidio las familias lo ocultan, ¿no? No lo dicen porque hay prejuicios. Sigue siendo un tabú como se mencionaba en el primer reportaje. Sigue siendo un tabú, pero es prevenible, se puede prevenir. Y sobre todo en estos casos de niños jóvenes que están sometidos a un enorme estrés, ¿cómo lo ves, Rafa? Pues es un tema preocupante que, sobre todo por el incremento que ha habido en nuestro país, hay que poner especial atención en el mismo. Gracias Alberto por traerlo a la mesa.